La Casa Rural Ruidioro, situada en Santibáñez el Bajo, a 36 kilómetros de la alberca, cuenta con barbacoa y terraza. Este establecimiento queda a 20 kilómetros de Plasencia. El aparcamiento privado es gratuito. Algunos alojamientos disponen de terraza y diagonal o balcón con vistas a la ciudad. Además, la Casa Rural Ruidioro proporciona wifi gratuita. La ropa de cama está incluida. Los huéspedes podrán practicar una amplia variedad de actividades por los alrededores, como pesca y ciclismo. Herdás está a 33 kilómetros de la Casa Rural Ruidioro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.